Ya no puede hacer nada, pero vámonos porque son... ...todicemos un poquito de vida. Ah, hombre, qué mal jungla, eh. Ah, mira, ya me alcanzo... ...este, sí, eh. Qué mal jungla, qué mal jungla. A mí no me gusta cómo juegas. Eres un asco tú, Troncortal. Ya, poniendo emotes, qué tóxico. Este juego es tóxico por naturaleza. ¿Tóxico? No, mira, Joseph. Vamos, 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 vamos. Oh, mira. ¡Órale! ¿Qué te estuñaron? ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy! ¡Oh, me estuñaron, me estuñaron! ¡Oh, me estuñaron otra vez, me estuñaron otra vez! ¡Mira y nada! ¡Lo mato! Ahí estamos. ¿Qué me estuñé? Sí, no hagas eso. ¡No hagas eso, Troncortal! ¡No hagas eso! ¿Por qué haces eso? ¡No te acerques! Mira, mira, qué, 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 qué. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¡Nada! Ahí está, la matamos. ¡Ah! Ahí está, la matamos. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Tres, un! Y... ¡Válame a ti! Ahí está, pero... ¡Péguele! ¡Péguele! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Croncortal! ¡Croncortal! ¿Por qué te mueres? ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te mueres? Siempre nos falta el Lluvia cuando peleamos. Lluvia estaba tieso. Lluvia está tieso. No, es que... No, es que... No, sacó la R. ¿Vieron su play? Sacó la R. Y no les pega, eh. No les pega. No, ahí lo mata. Ahí lo mata, ahí lo mata. Lo mata, lo mata, lo mata. Y no hizo nada. ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! Por si se muere camino clamando así. Tienes el curry aquí. O la, que no esta haciendo nada. No está haciendo su trabajo de carrear. O o o o o oi te Edison encima NOOOOO PORQUE Lo mate lo mate lo mate Naw como el tigre al bur se toma pa que te lo roma EH vem Que miro de tuiteos Me lo robo, me lo robo, me lo robo Nahr schools me va a robar tu jungla por eso No No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. O sea que quieres, que quieres, Kungla, que quieres. Que más quieres de mi, me robaste todo, todo me robaste, todo me robaste, mi vida, mi kill. Voy a seguir a Tito, voy a seguir a Tito. Ok. Que me stunee. Ahí. Que te stunee, dice que te stunee, o sea, tu quieres que perder. No, te voy a reportar por por conducta antideportiva. Y por el abuso verbal. Abuso sexual. A defender, a defender. Estamos poniendo mucho ya. Los quiero el tiro. Los quiero al... Hoy, hoy, el jungla, el manco. Le llegó para arriba, le llegó para arriba. Con la R. No, te la dañaste. Ahí está. Toda nuestra. Oh, yeah. Mira, yo, por supuesto que sí. Por supuesto que yo. Porque yo soy el carry. No, para mí. No sé para qué sirve mi buen. Aquí podemos ver, 16-4 y tú 13-4. Ahí está, quedó muerta, quedó muerta. Venga, no ganarse en ellos. Aganda está tratando de comunicarme. Para ganar el juego. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Muy buena todos, muy buena. Son un gran equipo, eh. ¡Ganda de mancos! La última es que la última puede lanzar tres veces, ¿no? Muy bien hecho, Aganda. Eres el jugador estrella. Gracias. Ya lo has confío. Mira, de hecho, yo se funda jugando mejor que tú, Aganda. ¿Qué onda? Todo feo. Dispara rayitos, balones. Quiere esa necesidad. ¡No! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! Te lo vayaste. ¡Pégale ese! ¡Ya muérete! ¡Ay, gracias! Voy por otro, voy por otro, voy por otro. Hashtag, eh, robot... Hashtag, destruye la torre, lo pillas con dragón. No. No. Así como las películas que quieren ser como que... ... adaptarse a la... ... de comedia, que quieren adaptarse a la futura, juventud, que a todo le meten hashtag, no, te vas a matar, te vas a matar, ahhh, hashtag en el 5, ay no, aquí ya no, aquí ya no, ya, ahhh, no, eres manco, eres manco es lo que pasa, mira te echo mi ulti, te echo mi ulti, ya me morí, ya me morí, pa que quiero tu ulti aganda, me van a robar, pa que quiero tu ulti aganda, ahí está, ahí está, ahí la quiero yo, ahí va el jungla, el jungla, el jugada de estrellas, el jungla, que bueno pido jungla pa la otra, díganme lo que quieran, pero por mi tenemos dragón, el dragón nos va a ganar la partida ahorita, el dragón nos va a ayudar a soportar todo así, no, 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 que no la destruyan, no, es el soporte que puede hacer, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya llego yo, el carry, el verdadero carry, el verdadero jugador, no, el que si juega, no estamos, yera, yera, otra, 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 que no te esture, tiene el futuro de rendirse, pégale Joseph, Joseph, no, estoy solo o que, estoy solo o que Joseph, muy buena Joseph, muy buena, eres un campeón, eres un campeón, ay, yo le di que si creo, ah no, le di que no, matala, matala, matala jungla, no que muy muy, a ver, no que muy muy, ira, 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 ahí está, como en cuanta vida te dejo, te dejo casi muerto, casi muerto, casi, el pego de lento, el pego de lento, el de oro, Se te quieren reportar todo Tremendo daño, eh Tremendo daño, me cargo No gané mi línea para que arruinaran la partida No la gané para eso, eh Neta La destruido la torre Oh Dios que el que lo mató Pero matenlos El stand de Tito, soy el stand de Tito Pégales, a veranda, pégales Estaba tirando mi ulti que no sepa que es Dale, 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 dale Ahí estamos Ahí está, ya ganamos Yo como medio iba diciendo eso Y nunca ganamos El bordequecer asqueroso me lanzó su ulti No, no la pelen, ¿para qué? ¿Para qué? Déjenla ahí, déjenla ahí No, nos va a joder la motividad No, nos matamos porque no queremos, eh Aguas, aguas Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me mató Eh, ¿qué onda con esa cosa? Ahí está Ahí está Mi stand se murió Por ende yo debería estar muerto Nuestra torre que ya se destruyó ya se murió A seguirle, seguirle, seguirle Si podemos Jera, si podemos Si podemos Dale, dale, dale No, no, no podemos Saben focusearme, saben focusearme ¿Qué quieres que yo haga? ¿Con qué los mato? ¿Con qué los mato? Si no puedo entrar Ahí te ves Ah, si, si puedo, mira Ahí voy, ahí voy, ahí voy Pero pégales de poca vida ¿Cómo se hace este pez? Muy buena Jera, muy buena Gracias, gracias Al fin alguien que reconoce mi verdadero trabajo No como el del jungla Jungla inútil Repórtalo por abuso sexual Si, la neta si, eh Se puede hacer o tres A ver, ¿qué me da el modo? ¿A dónde te vas yo? No puedo Gerardo Pero no ¿Tú están? ¿Qué dices? Soy tú están ¿Por qué yo hubiese comprado el escudo para todo? Pues es que siempre haces lo mismo Ya le dijimos dos veces No, veinte veces Que no haga eso Que no compre doble Doran Y como que ya lo compra Oye, aquí en la mano el escudo No sabes dónde hay esas putas para quitármelo Ya no creo que sea mi están Es que se supone que era el mío Ya no tienes están Ahí voy, ahí voy, ahí voy Sola Capentaquil Sola Capentaquil Sola Capentaquil Esperen, se la pueden ver sin mí ¿Qué? Llevo a 29 Sola, 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 sola Ya, ya, ya Vete Llevo a 29 ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Así me hacía, así me hacía Con tres tanques ahí No, me estuñó, me estuñó Ya, me morí, ya Ya, ya, adiós Perdón, te quiero mucho Ya perdimos, ya perdimos Ya perdimos Por culpa, gano ¿Por qué culpa crees que perdimos? ¿Qué es el mundo? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué? Que los quiero mucho Que los quiero mucho ¿Esto? Pues sí, pero le van a matar Me van a matar, amigo Ah no, mira Ya perdimos Tito, Tito ya perdimos Me maté No, que no se acaba esto Ayudo, ayudo por favor No Esto no se acaba hasta que se acaba Esto no se acaba hasta que se acaba Esto no se acaba hasta que salen los créditos Ah, que mal mamo Top, 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 ahorita matamos Ya matamos mucha Todo mil, todo mil Dale, 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 dentro, dentro, dentro Tápala, tápala, tápala Escóndela, vamos a matar a mí ¿Por qué no la escondes? Ahí, tu ulti, tu ulti Por favor, ah, ni tienes Somos tres, somos tres, no manches Ah, pero Aganda, ni cuenta Ayalo, míralo, míralo Mira, Aganda, mira, mira, mira No me peguen Ah, muy buena, Aganda Lánzale la bola de stun a los minions Creo que están atacando la torre ¿Crees? ¿Crees? Están atacando la torre ¿Lluvia? ¿Se echa? ¿Una? Lluvia se muere Venga Venga, Lluvia, pentakill Ay, dice pentakill Perfecto, estamos todos muertos Estamos haciendo un buen trabajo Para que ellos se confíen Altrime Cuando para que les damos Ya, 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 ya Murió ahora Espíritu, ¿qué pie se hace Y hace 15 veces? Quéntate a qué Pa cha suis M enjoyable Me pretendes que No me hagas Ya perdimos no 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 adiós ayuda ayuda hay amigos no se la robo ese mano ya lo quiero ya me voy y alguien sacó una frozen llorando victoria ganamos